Vamos a enseguidamente presentarles junto con mi orquesta el gran cantante Héctor Labó. Vaya, Dito Puente y yo, tú eres my friend. ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? En el 80. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde tú estabas, José Inés? Y ayer fui a buscarte y no te encontraré. Te llevaste los cueros del Quinto y el Teré. Y por culpa tuya suspendimos el venbé. ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde tú estabas, José Inés? Y ayer fui a buscarte en Casa de Merced. A casa de Chencho, Jacinto y Andrés. Me pasé buscándote y no te encontraré. Agüita de Colombia. Agüita de Colombia. Agüita de Colombia. Adiós. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde tú estabas? Vene, que ayer fui a buscarte y no te encontré, no sé dónde te metiste, no sé dónde fue, te fuiste pa' Ponce o no sé pa' dónde fue. ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? Que andaba como un maestro Pelú, ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿A dónde estabas tú, José Inés? ¿Dónde estabas tú? El canse de Chancho, Jacinto, Vesterre, ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Se tú, ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Tango sabe aquel, como se yo, y como sabe tú. ¡Cabrosura, Tito Fuente! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!